Noticia de Estados Unidos de América Kerry, el enemigo de los agricultores El enviado climático de Biden quiere imponer recortes de emisiones que pondrían en riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad y requiere de acciones urgentes y coordinadas de todos los sectores y países. Sin embargo, no todas las propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son justas ni eficaces. Algunas pueden tener consecuencias negativas para la economía, el medio ambiente y la sociedad, especialmente para los más vulnerables. Este es el caso de las declaraciones del enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, quien en una cumbre sobre el cambio climático en mayo, exigió recortes de emisiones agrícolas como condición para alcanzar la meta de cero neto. Según Kerry, la agricultura contribuye con alrededor del 33% de todas las emisiones del mundo, y no se puede continuar calentando el planeta y al mismo tiempo esperar alimentarlo. Estas afirmaciones son falsas, alarmistas e irresponsables. En primer lugar, la agricultura no es la principal fuente de emisiones globales, sino que ocupa el tercer lugar después de la energía y la industria 2. Además, la agricultura tiene un papel fundamental en la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad, la gestión del agua y el desarrollo rural. Sin una agricultura productiva y sostenible, no se puede garantizar el derecho a la alimentación ni el bienestar de millones de personas que dependen de ella. En segundo lugar, la agricultura no es un sector homogéneo ni estático, sino que presenta una gran diversidad y dinamismo. Existen diferentes sistemas agrícolas, con distintos niveles de intensidad, eficiencia y sostenibilidad. También existen diferentes prácticas agrícolas, con distintos impactos ambientales y sociales. Por lo tanto, no se puede generalizar ni estigmatizar a toda la agricultura como un problema climático, sino que se debe reconocer y apoyar a los agricultores que implementan soluciones climáticas. En tercer lugar, la agricultura no es un sector aislado ni ajeno al contexto político, económico y social. La forma en que se produce y consume la comida está determinada por múltiples factores que van más allá del campo. Por ejemplo, las políticas comerciales, fiscales y regulatorias, las cadenas de valor y los mercados, los hábitos y preferencias de los consumidores, las innovaciones tecnológicas y científicas, y las alianzas y movimientos sociales. Por lo tanto, no se puede imponer recortes de emisiones agrícolas sin tener en cuenta las implicaciones y consecuencias para todos los actores involucrados. La propuesta de Kerry es una amenaza para los agricultores estadounidenses y del mundo, especialmente para los pequeños productores familiares que representan el 80% de la población rural pobre. Estos agricultores ya enfrentan múltiples desafíos para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos. Si se les exige reducir sus emisiones sin ofrecerles incentivos ni alternativas viables, se les estaría condenando a la pobreza y al abandono. Los agricultores no son el enemigo del clima, sino parte de la solución. Por eso, se necesita una visión más integral e inclusiva del problema climático, que reconozca el valor y el potencial de la agricultura sostenible. Se necesita una transición justa y participativa hacia sistemas alimentarios resilientes y bajos en carbono. Se necesita una cooperación internacional basada en el respeto mutuo y la solidaridad. Y se necesita una voz más fuerte y representativa de los agricultores en la toma de decisiones. Kerry, el enviado climático de Biden, debería escuchar y aprender de los agricultores, en lugar de atacarlos y despreciarlos. De lo contrario, estará poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de su propio país y del mundo. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.